He admitido que el Milan está buscando a Kovacic y Real Madrid la primera vez ha dicho no. ¿Cuál es el futuro del mediocampista croato? Nosotros estamos felices con él, sinceramente. Sin ir más lejos, el último partido en San Sebastián fue titular y realizó un partido estupendo. Nosotros estamos muy contentos con él. ¿Cuál es su opinión de la Juventus? ¿El principal equipo más fuerte de Italia, una de las favoritas de la Liga de Campeones de este año? Es un equipo que, sin duda, tiene historia, tiene tradición, tiene cultura, es un equipo con personalidad. Y siempre es muy peligroso en las dos últimas ediciones. En una llegó a la final y el año pasado una eliminatoria contra el Bayern Múnich, que perfectamente podía haberse clasificado. Por lo tanto, sin duda, es uno de los mejores equipos de Europa. Gonzalo Higuain, un exjugador del Real Madrid, fue pagado de la Juventus 94 millones de euros. ¿Teníais rimpiantos para este jugador que ha marcado 36 goles en Serie A? ¿Podría ser un buen jugador del Real Madrid? Bueno, él es un jugador de la Juventus y nosotros tenemos una relación estupenda con la Juve. Ojalá que le vaya muy bien esta temporada.